Este próximo 26 de febrero, 46 colonias se unirán al programa de tandeo que desde el año pasado implementa Zapal con la finalidad de ahorrar y crear conciencia en el uso del agua. Vecinos de algunas de esas colonias ya se preparan con medidas para el tandeo como el llenado de cubetas o tamos para hacerla rendir o reutilizarla, como por ejemplo al lavar la ropa y con la misma lavar su cuchera o regar sus plantas. En un recorrido realizado por zona franca en las colonias agregadas que comprenden las zonas Cumbres, Bajío, Insurgentes, Gran Jardín y el Polígono de los Castillos, donde algunos habitantes aún desconocían de esta estrategia de suministro de líquido vital, como por ejemplo Berta, una comerciante de venta de comida de la colonia Granada, comentó que no tenía conocimiento sobre este servicio de agua terciado, mientras que la señora Laura de la misma colonia, quien cuenta con un negocio de reparación y venta de accesorios para lavadoras, aseguró que ya se prepara para la reserva de los días que le corresponde. Por lo anterior, algunos habitantes estuvieron de acuerdo con esta medida estratégica de intercalar días para cuidar el agua y crear más conciencia. Sin embargo, otras familias que desde el año pasado les tocó este tandeo mencionaron que a pesar de que en ocasiones el agua no salía con la debida presión, el costo del recibo seguía llegando igual. Alejandro, quien tiene su negocio de venta de croquetas, semillas y cereales en la colonia Valle de los Castillos, no sabía de esta modalidad, la cual sin duda alguna afectará a él y a muchas familias, ya que estará limitado por el desabasto de líquido vital. Ana, ama de casa de la colonia San Nicolás del Palote, comentó que debido a que vive sobre el boulevard principal, pasó de la presa, el precio del agua es más caro, por lo que reconoció que no ha tenido problemas con los servicios de agua. Además, reconoció ser muy responsable y consciente del cuidado del agua, ya que desde hace tiempo la recicla.